Super Marcabo Super Marcabo La solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las 6 de la mañana Es cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Metadino y porquería Control Freak Bailando con los bebes Bailando con los bebes Bailando con los bebes Bailando con los bebes Bailando con los bebes